actualidades desde cuba este es una denuncia que salió hoy esta es una denuncia que salió hoy desde vayamos no está por aquí este es un pan con cucarachas dice un día como hoy que inician los supuestos carnavales el pan de la panadería la carbonera tiene cucarachas y así mismo se lo venden a la población qué solución le pueden dar a esto pregunta ella una pregunta muy sabia de verdad ah te acuerdas que estábamos hablando anoche de ese tema bueno ahí mira y los cubanos se tienen que comer ese pan con cucarachas entiendes pan con cucarachas así que imagínate como la voz ahí les de la denuncia deja ver si leo un poquito los comentarios de esa publicación porque ella hizo una pregunta de cuál sería la solución no así que es bueno que leer que fue lo que escribieron algo las personas sería bueno leerlo para para saber este qué es lo que le sugiere la gente dame un segundito dame un segundito y ya se lo voy leyendo dice la única solución según esta persona dice la única solución es ir todo un pueblo para las oficinas del partido comunista de cuba y pedir que se vayan del país para que la nueva generación haga de cuba de cuba la pobre una nueva cuba bella y libre y no pasen más hambruna patria y vida pueblo para la calle ustedes están sufriendo por culpa de los gobernantes así mismo dice y tremenda peste a gorbojo no hay quien se lo coma de madre dice otra persona por acá ve son las respuestas de esa publicación y ahora más te la estoy leyendo por acá dice aquí mismo muchos le voy a dar el contexto muchos están quejándose quejando porque supuestamente van a reformar el poder judicial aquí en méxico malaquita varios jueces corruptos pero en realidad para poner a sus amigos por un beneficio propio o que ya te entiendo ya entendí dice así es en todos los lugares o sea que no solamente es en vallamos esta esta denuncia no solamente es en vallamos sino que esto ocurre en casi todos los lugares dice dice que asco dan en sus panes hoy es una asquerosidad de verdad por ahí va la cosa deja ver si tengo algún comentario más reciente dice esta persona dice de qué vamos a hablar cuando llegan las fechas importantes son los primeros que llegan en llegar a la plaza viva el primero de mayo ya los veo ya los veo ahora no se quejen arremar para llegar porque la luz no va a llegar a mi cuba hermosa así mismo lindo mensaje linda respuesta dice es verdad si el de mi casa me lo iba a comer y olía a pura cucaracha es una falta de respeto viste dice así mismo está el de riocauto que falta de respeto al pueblo al pueblo cual pueblo dice dice así mismo la harina está llena de gorgojos y así mismo hicieron el el pan de la panadería de la carbonera jesús que sufrimiento para el pueblo yo lo voté a mira ella lo votó a mira perfecto ella lo votó ella votó su pan mira qué bueno me alegro de eso pero tenías que haberlo ido a votar al partido comunista de cuba frente al partido comunista ok para la próxima si no te quieres comer ese pan ve y tiráselo al partido comunista de cuba en su cara ok y de broma comería ese pan prefiero el ese tipo antes de comer ese pan bueno bueno yo me imagino que lo que estas personas que están comentando que dice que no se comieron el pan porque el pan olía a cucaracha pues no se hayan comido el pan porque en esta foto te voy a poner la foto un poquito mejor en esa foto si te das cuenta aquí mira ahí si te das cuenta aquí si te das cuenta aquí mira espérate voy a ponerlo un poquito bien abajo para que tu puedas ver como la cosa mira si te das cuenta ahí mira si te das cuenta ahí eso que tu ves ahí es cucaracha eh el resto de cucarachas cucarachones cucarachitas ¿entiendes? espero que lo hayas podido ver un poquito mejor ahí entonces así es la vida miserable de los cubanos y los cubanos anoche estaban celebrando el inicio de las fiestas populares en la ciudad de Bayamo la ciudad hoguera la ciudad fogata la ciudad candela muchos se comerían eso claro si muchos se lo comen eso es una realidad eh tu sabes mucha gente se come eso entiendes mañana porque es fin de semana y todavía yo creo que no han empezado las clases la escuela de los niños debe empezar en septiembre si no los padres le dan ese mismo pan a los niños para que vayan a la escuela a comer digo para que vayan a la escuela mira mira Javier mira Javier dice que se lo merece bueno se lo merecen porque sencillamente mira como decía una respuesta ahorita acá como decía una respuesta ahorita van para el enseguida van para lo para el primero de mayo ¿entiendes? ahí a comunicar con el comunismo apoyar el comunismo dice ya dice desde hace unos días es de la panadería de Sibonet mira este este pan que está aquí ahora te voy a enseñar este otro mira el pan mira mira este otro pan que lindo está mira esto mira ese es el pan que le ofrecen a los cubanos y los cubanos cuando se dice que se lo merecen es porque los cubanos se lo comen a sí mismos señores y lo compran lo compran a sí mismos entonces imagínate tú por eso es que a veces uno siente tú sabes siente ser drástico con el cubano porque el cubano se come esa vaina y la compra a sí mismo ¿sabes? en primer lugar no se debe de comprar ese pan tú no lo debes con no lo puedes ir a comprar y en segundo lugar bueno si lo compraste y no te gustó o porque le huele mal porque no tiene calidad bueno tíraselo al partido comunista allá frente a la casa dice los cubanos parecen peores que los chinos a la hora de comer porquería si es verdad si tienes toda razón tienes toda razón de verdad si algún bayamés me va a ver hoy esta directa me va a coger un odio me va a coger odio un bayamés de verdad un paisano mío un coterráneo un compatriota me va a agarrar me va a agarrar odio hoy hoy me va a agarrar odio porque le voy a decir a los bayamés una pila de cosas hoy dice si le hacen el juego comunismo que el comunismo lo mantenga lo mantenga claro le hacen el juego del comunismo se van para la plaza el primer día el día el día que como se llama el día que el primero de mayo todas las actividades comunistas ellos están allí presentes arriba de eso tu crees que un cubano puede ir espérate yo te voy a poner aquí la foto déjame que yo puse espérate a ver si esta por aquí déjame buscarla voy a buscar la foto déjame para que ustedes vean los bayameses en pleno acto de inauguración de los carnavales de las fiestas populares como le dicen ellos y con apagón estaban en apagón y estaban mirando el acto en la ceremonia inicial de lo de las fiestas populares o mejor conocidos como los carnavales chicos si vale la pena no seas negativo no te nega no te pongas negativo no te vayas por el lado de la violencia como dice Yamila no te vayas por el lado de la violencia siempre siempre es bueno decirle un poco de cosa al cubano en su cara tú me entiendes o para bien o para mal y que lo tomen como ellos quieran tú me entiendes déjame ponerte aquí dame un segundito te lo voy a poner para que tú veas los bayameses ah espérate y la cara de los bayameses que es lo más lindo de todo la cara de los bayameses déjame ver si yo encuentro esa vaina aquí rápido la cara de los bayameses en pleno este en pleno acto en pleno acto cultural aquí está mira lo que está espérate aquí tengo una primera foto aquí tengo una primera foto pero 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 tengo otra foto más que de hecho fue la foto que puse anoche de miniatura del vídeo que hice anoche hablando sobre la sobre las cómo se llama exactamente sobre lo sobre esta misma vaina que estamos hablando sobre los carnavales de bayameses mírame mire esas fotos mira ahí tú vas a ver que esas son las luces del escenario pero cuando tú miras las casas están apagadas no tienen electricidad dice mire que quiera mejorar que vengas y total esto aquí está lleno de como este oye oye javier tienes que tomarte un poquito de anticomunismo tómate un poquito date una dosis de anticomunismo que te veo más para allá más para allá que para acá ok mantén tu vela en alto mantén tu esperanza en alto manténla hazlo por ti vaya hazlo por ti no lo hagas por ella hazlo por ti siéntete tú que nosotros podemos luchar contra el comunismo dice ese dice ese pan hasta los cerdos no lo quieren no quieren saber cómo no saben cómo diferenciar mira te voy a decir ahora mira te voy a ampliar la foto para que tú puedas ver mira escucha mira para allá mira mira las casas mira la gente mira aquí mira aquí tú ves alguna luz mira la gente aquí apagada mira 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 eso mira 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 ahí las casas dentro de la casa mira la oscuridad que hay déjame subirlo aquí un poquito a ver cómo es porque le hice ahorita o aquí así mira la gente mira la gente mira con una depresión con una tristeza ahí tú no ves a nadie contento mira eso mira la gente en pleno alto cultural tú sabes donde les bailaron les cantaron tú ves a alguien ahí riéndose tú ves algún diente ahí mira para que tú veas cómo está la cosa del vayamés ellos van para allá para la actividad cultural y no hay nadie riéndose no hay nadie celebrando nada no hay nadie tú sabes contento ay qué lindo que empezó la fiesta popular te vayamos tú me entiendes hay otra foto que te voy a poner ahorita que está más triste todavía es más que déjame subirla ahora mismo déjame subirla porque no 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 lo había subido déjame subirla por aquí rápido déjame subirla por aquí que yo la puse anoche yo la puse anoche y no como estamos espérate un momentico porque no puedo ahora me hace ok ya no me dejaba copiar dos fotos dos fotos ok espérate porque se me afectaba ahí ok aquí están en la otra foto en la otra foto no vas a ver un solo diente pelado ahí no vas a ver ningún diente pelado ahí ahora te voy a leer déjame ponerte por aquí y ahorita oye llorando a Jehová para que libera a mi pueblo la gente gozando como es tienes toda razón así mismo es lo que pasa que recuerda que hay oraciones que Dios no contesta porque se hacen mal entiende y con eso te lo digo todo espérate ahora te voy a explicar un poquito más adelante déjame poner aquí vayameses apagados con el apagón carnavales 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 del apagón no 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 ya carnavales, vayam déjame ponerlo así déjame ponerlo así por que lo que quiero es este subir la foto para luego para compartirla mírame a ver dime ahí si tú ves si tú ves por ahí algún algún motivo de celebración si tú crees que los cubanos este merecen o no merecen bailar la conga con con los carnavales que ustedes creen de eso ahí me dicen ustedes ahí se puede divertir en medio del sufrimiento de la desgracia de la nutrición se puede se puede celebrar algo se puede con guiar no sé hay que poner un vídeo en auto en río cauto la gente bailando a pleno mediodía bailando yo no sé que lo que están celebrando la gente recaudó que no tienen nada que excepto comer no no entiendo nada mirame ahora te voy a poner la otra foto un segundo ya la tengo ya lista por aquí entonces ahorita les voy a poner la gente con guiando en río cauto y también le tengo otra denuncia a raíz de los carnavales en vayamos te tengo otra denuncia económica o financiera bueno en cubano hay ni economía ni finanzas mira aquí está la otra foto vamos aquí está bella porque salió tan chiquitito dos fotos ampliarla y chiquitito sale esa foto y por dios mira aquí está esta es la otra foto del del escenario mira eso sí salió completamente oscura fíjate a ver si tú ves alguna luz por ahí fíjate a ver si tú ves alguna luz por ahí encendida si tú ves a alguien viste ya llegó la primera persona odiada le dije hoy que hoy voy a hoy me van a odiar los los vallameses y algunos cubanos hoy me van a odiar como alguien que ya llegó ya completamente ofendido tú me entiendes voy para allá tú ves alguna luz ahí ahí en las casas no hay luz y tú ves a alguien riéndose aquí en él mira mira el público mira el público mirando el show el show ahora te voy a presentar el show no agarré ansia que yo tengo fotos también del show mira veis a alguien ahí riéndose mira esta muchacha aquí mira es completamente triste mira entristecida pobrecita mira mira esta gente con las manos en alto y todo aplaudiendo como tres personas con las manos en alto aplaudiendo 3 o 4 ya el resto está allí por no sé qué es lo que están haciendo allí al amor dirán bueno vamos a ir a ver algo allí para uno alimentar el alma el espíritu tú me entiendes no no sé no sé dice lo peor javier los cubanos no pero tenerlo por aquí está un segundito dice los cubanos no son los únicos comunistas metidos aquí viviendo del capitalismo la mayoría de los latinos quieren comunismo y a los medios cubanos en su país así es es una fiebre y se dice ruego a dios que intervenga estados unidos para que el régimen cubano lo primero que debe hacer es vaya de cochinos dice dice una persona que me está despreciando que bueno quédate aquí para que me desprecies de meta para que me odies quédate aquí para que tú me odies chico dice ninguna luz sólo el puto escenario así tipo de poder o el saludo george gracias por regresar dice el gamer que se quiere ir a argentina también te vete para argentina hasta yo me iría mira cuando se caiga aquí cuando llegue el comunismo aquí a que ya hay de hecho ya llegó aquí a eeuu me voy echando para argentina y de saludos para ti george bienvenido nada lo más grande que le pudo haber pasado a argentina lo más grande y aún y más allá de que la inflación va bajando lentamente lentamente igual va a llegar el momento donde todos los argentinos vayan van a poder vivir ampliamente con su salario entienden exactamente como dice mi ley es la luz de américa mírame entonces les voy a poner las fotos del de la del show no vale la pena ni ponerlo mucho ahí tú sabes artistucho ningún artistucho ningún artista reconocido ni ni con un tú sabes ni con nada no me digas dice tú sabes que en méxico hay un perro de aquí de cuba de cacopún que está en méxico esperando cita a bueno manda el nombre mándame el nombre para denunciarlo si tienes todos los datos del perro mándame todos los datos del perro todos nombre dirección y carne identidad mándamelo todo se llama manuel gore godrich godrich que no pase no igual van a pasar porque acuérdate que en la frontera también son medio medio se hacen los medios de la vista gorda tú sabes vamos a contar todo esto lo encuentro aquí en facebook lo busco ahora pero así que me diga que se llama man manuel manuel godrich go pero de una vez el típico manuel godrich godrich ok la gente se le encuentro la verdad mira mira javier lo va a denunciar perfecto a enséñame javier que se llama denunciarlo godrich godrich ok la vez 50 alguien por ahí de cacopún no no me sale así como tal godrich que publica personas personas ciudad no él debe tener todo cerrado viste si es inteligente debe tener todo cerrado en este momento porque acá porque cuando el agente de migración que esté en de turno cuando el agente de migración este este turno si quiere hacer su trabajo se mete a las redes sociales busca su perfil de las redes sociales y ve todo y si ve que tiene publicaciones comunistas lo lo plancha pero bueno ya te digo no todos hacen ese trabajo ok si el comunismo mexico también me voy a argentina mira otra persona despierta bienvenido dale dice nos quitaban le nos quitaba un pongo de leche de vaca y es calvo dice también los agentes migratorios se hacen de la vista por de mes vos seguro seguro que si claro déjame entonces buscar acá dame un segundito dame un segundito y te busco aquí entonces las fotos del show del eventón y te lo voy poniendo para que vayan a ir disfrutando un poco después le pongo la denuncia del cajero automático ok esto es para la noche del jueves aquí esto fue anoche de hoy estuve buscando imágenes de hoy pero no me apareció prácticamente ninguna de verdad hoy parece que nadie o no había internet vayamos y nadie quiso poner nada aquí les voy a poner algunas imágenes de lo que estuvo pasando anoche en vayamos ok y luego entonces les pongo la fiesta la fiesta en sí decía el show en sí un poco el show un poquito mira este para hacer algodón mira eso mira eso quemado para hacer algodón de azúcar mira eso mira eso quemado ahí eso está viejo eso está feo mira eso no tiene ni recursos para hacer nada menos una feria y una pequeña feria mira las luces hay superpuestas las casas apagadas ves ah entonces todo esto todo esta corriente que tú ves acá en el centro en el casco de la ciudad en el centro de la ciudad esa es a expensas de que todos los barrios periféricos están apagados apagados 12 horas de led de apagón entiende para que la gente pueda ir a la ciudad a disfrutar yo no sé quién puede dejar su casa con rodeada de mosquitos e irse a vacilar a la calle yo no entiendo eso saludos verónica bienvenida dice yo no yo no sé cómo enviarte fotos espérate por aquí por mi teléfono dame un segundito mano por leche de va mano por la leche de vaca 5 y 3 mil pesos de multa o multaban a la gente que portaba su litro de leche de vaca no entiendo eso bienvenido miguel mírame voy para ti aquí está mi número mira apunta mi número súmalo al whatsapp y por ahí me manda todo lo que tengas del del opresor ok me lo mandas todo toda la información que tenga dice eso se manda un correo electrónico un correo electrónico a inmigración con todos los datos y en cuanto llega ya lo están esperando ok perfecto venga dale venga vamos a hacerle vamos no queremos comunista más comunista aquí por lo menos si podemos hacer eso lo hacemos ok y no está mal no está mal si quiere que vaya a reprimir a la gente allá en cacogón es decir que porque regrese para atrás a vivir de la leche de la vaca robada entiende dice ya ni quisiera ya ni siquiera puedo disfrazar con mi dinero ganado disfrutar con mi dinero ganado porque no debo por qué no debo que reportar al salto impuesto porque si no papá gobierno no puedo disfrutar mi dinero ganado hay desmigo dice es parece una feria típica de méxico de los pueblos si parece pareciera sí sí lo vi sí lo vi pero no civil a directa un poco así entre tú sabes pero no me quedé a seguir el hilo de la conversación oíste no me quedo porque él el interlocutor tú sabes el protagonista no no lo ruido de verdad no ruido es una cosa que no que me hace ruido en sistema de verdad y yo para los diálogos soy malo tú me ves a mí aquí solo yo para el diálogo soy malo ya cada cual con su opinión pero cada cual en su punto en su puesto y que cada cual diga lo que quiere decir ya yo cuando tengo que interactuar con alguien ya ahí se me frena todo si cambia de los porfa si por eso no he puesto aquí en el mensaje en el en el vídeo no los he puesto por eso mismo con tu cupón cualquier cosa si con cualquier cosita o lo que sea o un periquito pérez un bonito de arco lo que tú quieras nunca pongas identidad real eso tienen que saberlo todos los centroamericanos todos los americanos que conozco ninguno pone en las redes sociales su identidad todo el mundo pone el pseudónimo nombre falso ok si lo vi si lo vi yo no sé si es el chico que tiene el acento argentino me parece que sí pero si lo vi si estuve viendo muchas cosas que dijo pero no no me no me quedé a detallar oeste realmente pues como te decía no me no me gusta el diálogo de esa persona no me gusta como habla mírame entonces deja de buscar acá para que vean el show no sé si lo encuentro rápido el show en sí aquí está para que ustedes vean eso para que ustedes vean eso no y los comentarios son los buenos los comentarios son los elegantes entren a mi página de facebook que se llama así mismo verme y hacer que iba face para que puedan ver todas las denuncias que comparto y si aquí en mexico ya eliminaron el linae para detectar no me diga lo eliminaron pero eso es a la cara señores los mexicanos esto es a la cara y que van a hacer los mexicanos sobre todo eso sobre ese tema a ver si ya puse aló ah ok mírame ahora te voy poniendo las fotos del show dame un segundito sí espérate ahí está esa es parte del show mira mira eso mira eso la cosa más chea y más fea del mundo del universo mira eso mira mira la cantante esta, mira esta cantante mira mira el otro show mira las niñas, las chicas haciendo flamenco mira eso mira, mira esta es la foto del loberita que le puse mira mira la coreografía todo fíjate que ellos no hicieron ni video ellos no hicieron ni siquiera video ni nada oiste pura foto y ya porque parece que a la gente le daba vergüenza hacer video entonces bueno ahí para ahí para que vean déjame entonces les voy a poner rápido el les voy a poner la denuncia del cajero automático en cuba de la bancarización como dicen ellos bancarización sin sin donde retirar el dinero ni cómo pagar en ningún lugar y etcétera aquí les voy a poner la denuncia dame un segundo ver publicación déjame ver si puedo poner la publicación ok ahí está la publicación para que puedan verlo déjame quitar aquí el nombre dame un segundito para que puedan verlo ahora aquí estamos dice dice aquí dice aquí ahora les voy a leer porque está muy chiquitito dice fiestas populares en vayamos y la actividad bancaria todavía dando de qué hablar y que su y el sufrimiento de nuestro pueblo trabajador cajeros automáticos sin efectivos sin efectivo y post de ventas sin funcionar la bancarización aumenta y con ello las tarjetas no hay explicación dice la persona que hizo la denuncia dice aquí dice aquí el cartel dice estimado cliente el cajero automático el cajero sea que es uno solo el cajero automático no se habilitará el viernes 23 de agosto era hoy no ofrecemos disculpas por las molestias que ello le pueda ocasionar de milagro pidieron disculpas pero que resuelven con la con la disculpa mira ese es el único cajero automático que hay en todo el barrio ese entonces entonces tú no puedes bancarizar una sociedad completa digitalizar con monetariamente una sociedad completa si ni siquiera hay cajero automático en cuba tú me entiendes lo que te estoy diciendo dice ya el instituto nacional el lector ya volaron ya volaron a 150 diputados de morena y el partido del trabajo del trabajo y el partido verde ecologistas estaban ya dieron la luz verde dice esas bailarinas están como gallinas que esta feria esta altura leca están de que de crepitas las gallinas eso es así mismo eso es así mismo eso es así mismo ahora te voy a poner la gente de riocauto bailando con bailando en medio imagínate si en vallamos la cosa tan mala imagínate riocauto el municipio más pobre de grama el más pobre ok a veces encuentro rápido por acá él las personas bailando eso fue hoy parece sí lo busqué exactamente en un perfil secreto que tengo dame un segundito a ver si lo puedo encontrar rápido ok será ésta será éste será éste será aquí a ver si es éste espera a ver si es éste el donde está publicado es 15 de agosto no 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 ahí no está y ahí no está a ver si lo encuentro por otro lado que tiene muchos perfiles a ver si está por acá a ver si ustedes llegan a un riocautense bailando de lo lindo vacilando con la conga a ver si está a ver si será éste no éste tampoco déjame cambiarme de perfil que lo tengo en otro perfil ok aquí voy ahora los voy y los leo denme un segundito y los leo a la rapide ok aquí está éste es el tipo aquí éste es el tipo aquí éste es el tipo aquí está la voz miren miren eso pasa 5 horas me respeto momentico y por favor no se ríen ok no se vayan a reír que su escultura yo soy el anti cultural soy yo le usar el aburrido el tonto el pesado suyo ok no es nadie se va a reír de esto que esto no es bullying para nadie pero bueno espero que vean a los cubanos gozando con su miseria con su hambre con su represión con su falta de medicina y etcétera y hasta etcétera ok de mí se los pongo aquí rápido y ¡Sacúdete! ¡¡Ahora viva!!! Agacha, agácha, agácha Y agacha, agácha Y agácha Agácha, agácha Y agácha, agácha y nenea Neneate y nenea, neneate y nenea Ya, ese fue el primer vídeo, déjame, le pongo otro más Creo que son 3 vídeos, dame un segundo, creo que sí Creo que son como 3 vídeos, déjame ver si cuenta el otro y no a o y y y y No, esa es pena que enseñara, esa no se le puede hacer bullying, ya y este es el otro video también, es una pena hacerlo un poquito más grande para lo ver, ya, ahí están todos ellos gozando, que no hay pescado, ellos viven en la orilla del río Cauto, que es el río más caudaloso que hay en Cuba, y ellos no pueden, no tienen como pescar, viven ahí, tienen el mar ahí también de costa, en la zona costera, tienen una camarón, una de las únicas empresas de camarón en Cuba está ahí en el río Cauto, y ellos no pueden comer camarones, ni langostas, ni mariscos, ni mariquitas, ni nada de eso, ok? no tienen como sobrevivir, no tienen nada que comer, de verdad, y aún así están gozando, gozando de lo lindo, ok? déjame ver si encuentro alguna otra noticia por acá, que sea de importancia, déjame ver, yo hice varias, hoy compartí varias cosas por ahí, por acá, pero ahora no, mira cómo yo quito esta vaina, pero, no, pero déjame ver cómo yo quito esta vaina, ¿cómo yo quito esta vaina? Ok, voy a volver acá, regreso aquí, y vuelvo por aquí, a ver si encuentro alguna otra denuncia que hice hoy, digo alguna denuncia que compartí hoy, exactamente, sobre las noticias de, ah, no sé, había olvidado decirles, eh, Díaz Canel, Díaz Carau, Cacanel, se partió un brazo, se partió un brazo, espérate que se lo voy a poner ahora, no creo que lo compartí, no lo compartí, porque no me gusta compartir nada de esa gente, pero sí tengo la foto, creo que tengo la foto, sí, déjame le pongo esta denuncia primero, dame un segundito, espérate, le voy a poner esta denuncia, en primer lugar les pongo esta denuncia, en lo que bajo la foto de, de Díaz Canel con el brazo, con el brazo, tú sabes, dañado, dame un segundito, dame un segundito, le voy a poner esta denuncia, busco la foto, y entonces, entonces le hablo sobre, sobre los dos temas, ok, dame un segundito, aquí está la foto, déjame buscarla por aquí, aquí está, hay cosas que definitivamente no me gusta compartir, pero bueno, las voy a dar como si fuera noticia, yo le puse en el post que hizo el propio señor, el antónimo de presidente, lo único que le puse fue, dice, lo único que le puse fue, izquierdoso tienes que ser, porque él dijo que tenía el brazo derecho vendado, pero tenía la izquierda, y el resto de los pueblos, y el resto de los pueblos, y el resto del cuerpo útil, ¿no? servible, y yo dije yo, bueno, izquierdoso tenías que ser, le dije, le escribí, izquierdoso tenía que ser, el antónimo de presidente, dame un segundo, voy por acá, ah, que bueno, dicho sea de paso, muchos venezolanos no reconocen a Maduro como presidente, nunca lo reconocieron como presidente, y al día de hoy mucho menos, sencillamente él es un dictador, ok, no es ningún presidente, ni nada que tenga que ver, déjame poner la denuncia aquí de esta señora, un segundito, ya se la pongo. Yo, Marisa Concepción Sarmiento, del Movimiento por una Nueva República de Guanabacoa, mis hijos no son mercenarios, te invitamos a participar en la campaña Cuba Resistencia, apoyo a Venezuela, que se acabe el comunismo, que está matando a todos los pueblos de hambre, abajo el comunismo y libertad para todos los presos políticos, y libertad para los pueblos que están muriéndose del hambre, de la miseria y la represión. Yo, Marisa Concepción Sarmiento, del Movimiento por una Nueva República de Guanabacoa, mis hijos no son mercenarios, te invitamos a participar en la campaña Cuba Resistencia, apoyo a Venezuela, que se acabe el comunismo, que está matando a todos los pueblos de hambre, abajo el comunismo y libertad para todos los presos políticos, y libertad para los pueblos que están muriéndose del hambre, de la miseria y la represión. Ya, me imagino que exactamente lo que quiso decir, interpretando un poco sus palabras, es que los hijos de ella, los sus propios hijos, no se prestarían para ir a Venezuela a reprimir ningún venezolano. Es lo que me imagino que está diciendo ella, ¿no? O sea, ella como opositora al régimen de La Habana, el régimen de Castro, el Partido Comunista de Cuba, ella está en contra de que los mercenarios cubanos vayan a Venezuela a reprimir al pueblo venezolano, ¿ok? Y obviamente está denunciando la dictadura, y está, ¿cómo puedo decir esa palabra? Que lo acabo de decir ella, está diciendo que abajo Díaz-Canel, abajo Maduro, abajo el comunismo y abajo la izquierda, ¿ok? ¿Quién tiene trimbales? ¿Quién? Dime, ¿esa señora? Seguro que sí. Muy buena, dice, yo escuché que utilizan soldados cubanos como mercenarios en la guerra de Ucrania también. También mandaron a Siria, sí, claro, no, de hecho muchos cubanos tratando de salir un poco de la... del hambre en Cuba y de la miseria y etcétera, se prestaron para ir a luchar a Ucrania, ¿ok? Sí, eso lo hicieron, muchos lo hicieron, de su propia voluntad. Entonces, bueno, aquí les presento a K. Canel, con un brazo... Dame un segundito, vamos a ver cómo lo pongo por acá, espérate. Déjame, se lo pongo para que puedan darle. Imagen de fondo, no... Sería una superposición, aquí está. Ya lo busco, aquí está. Para que puedan ver, el dictador, el títere Díaz-Canel, el comandante, el asesino en jefe, acuérdense que él fue quien dio la orden de combate, o sea, la orden de ataque, ¿no? El 11 de julio del año 2021 contra el pueblo, ¿ok? Puso todos los policías represores, los policías represores y todos los comunistas disfrazados de civiles, los puso en contra del pueblo, dio la orden, la orden de ataque, de combate contra un pueblo desarmado, un pueblo, ¿cómo puedo decir esa palabra? Un pueblo indefenso, obviamente, un pueblo reprimido, un pueblo con hambre, como versa la canción argentina, con hambre no se puede pensar, un pueblo que aún en medio de su supervivencia, por lo menos tuvo el valor ese día de salir a la calle para derrocar la dictadura y pedir libertad en la calle. Y aún así, este hijo de la madre que no lo parió, la placenta viva esta que está en blanco y negro aquí, mira cuántos mensajes da él, el blanco y negro, y también tiene su brazo derecho dañado, no fue exactamente un accidente o algo, parece que tuvo ahí un problema de tendones, qué sé yo, y se hizo su, tú sabes, su, ¿cómo se puede decir eso?, su inmovilización, ya. Y según él está muy contento que su mano izquierda, obviamente, respondiendo a su manera de ser izquierdoso, su mano izquierda y el resto de su cuerpo está funcional. Por supuesto, habló de cuerpo, no habló de sus neuronas ni de su intelecto, porque ya sabemos que él, sus neuronas no hacen sinapsis. ¿Entiendes? A ver, deben sacar a sus comunistas a patadas limpias, así mismo y ojalá. No, yo pienso que sería la última opción, el día 10 de enero, si él no ha salido, bueno, no habrá otra opción que votarlo, que patearlo a todos, ¿ok? Entonces, déjame regreso por aquí. Dice, te tengo una buena noticia, es que el grupo Zapatitos están peleando con López Obrador. Conoce la frase, divide y vencerá. Sí, así mismo es. ¿Y cuál es el grupo Zapatitos? Recuerda que yo de México no conozco, de la política de México no conozco nada, ¿ok? Siempre argumento tus comentarios, para todos enterarnos. Entonces, bueno, creo que ya, creo que ya, déjame ver si encuentro alguna otra denuncia que haya compartido hoy, pero ya hasta ahora creo que ya tengo ya todo lo que tenía como contenido preparado para la noche de hoy. Y nada, y entonces seguir esperando a ver el fin de semana por las fiestas populares, a ver cómo avanzan. Obviamente fiestas populares donde el cubano le sigue entregando su vida al paganismo, y ojalá el paganismo fuera un sinónimo de apagón, ¿no? Se parecen un poco a las palabras. Está grabando, sí. Se va a poner esta denuncia que llega también desde un cementerio en Cigo de Ávila. Dice, me envían este video de un cementerio en Cigo de Ávila. Ahora se los va a poner. En un segundito se lo regreso con ustedes. En un segundito. Déjame ir. Ya se lo regreso acá con ustedes. Acá está. En un segundito se lo pongo. Lo voy a ver con ustedes porque no había podido verlo. Está grabando, sí. ¿Ya empezó, sí? Sí. Mira. La bóveda. Están del lado de allá. Y mira todo el matorrero que hay. ¿Eh? Que no sé ni cómo voy a poder llegar. Pena y vergüenza debería de dar esto. Pena y vergüenza. Ten cuidado aquí por donde camina. Por donde pongas los pies. Ay, Dios mío. ¿No? Es aquella, mira. Aquella que se ve allá atrás, mira. Aquella que se ve allá atrás. Pero el trillo. Pero el trillo. Era ese. Venga acá. Era ese, pero no hay ni por dónde caminar. Aquí no hay limpiador de pared. Aquí lo que no es vergüenza. Ten cuidado porque por aquí hay una bóveda que está destapada. ¿Ya puso? Sí. Dios mío. Uno no sabe aquí dónde parado. Voy a poner los pies. Cuidado. Cuidado que no tengo que mirar. Ay, Dios del cielo. Todo el trabajo que he tenido que pasar para poder llegar aquí. Ay, vine. Bueno, espero que hayan podido entender un poco de qué iba la denuncia. O sea, no hay, imagínate, no hay vida para los vivos. No hay atención para los vivos. Va a haber atención para los muertos en Cuba, señores. No sé, yo les puse hace unas directas atrás, hace un mes, dos meses atrás, del cementerio de Bayamo, la necrópolis de Bayamo, donde están toda la zona donde están los nichos. Y todo eso se derrumbó. Todas esas paredes que estaban llenas de nichos se derrumbó. Y andaban los huesos y las cenizas volando por todo el cementerio de Bayamo. O sea, no hay atención para los niños. Ni siquiera hay desayuno para los niños. Va a haber entonces atención para los muertos en Cuba. ¿Entiendes? Dice, se están peleando con un grupo de zapatistas. Es un grupo comunista que está peleando con López Obrador. Es un grupo terrorista comunista. ¿Cómo salen luminosos en Perú? Ah, ok, ya te entendí. Ok. Bárbaro. Está bueno. Entonces, ¿eso es bueno o eso es malo? O sea, o sea, me quieres decir que hay un grupo comunista que está peleando con López Obrador, que es otro comunista. Porque comenzaste la frase, divide y vencerás. Quisiera entenderlo perfectamente. Aquí les dejo mi número. Se los voy a dejar, por favor, a todos. Ok. Déjame ver, espérate. Déjame ver dónde los tengo. Por acá. Para suponerse. Se los voy a dejar por aquí. ¿Dónde está? ¿Lo perdí? Se lo tenía aquí ahorita hace poco. Ah, aquí está. Les voy a dejar mi número para que me manden cualquier información, cualquier denuncia desde Cuba, ok. Ahí lo tienen. Y si estás en México también, espérate. Dante, también me puedes inscribir y ahí me mandas información, me mandas video de actualidad de la política en México y todo. Cómo está la cosa por México, ok. Te lo voy a agradecer muchísimo. Dale. Porque ya veo que tengo que poner a México aquí siempre, todos los días, porque siempre llega un mexicano. Uno que está dormido y uno que está despierto, como el caso de Dante. Está muy despierto. Y no quiere nada que ver con el comunismo. Muy bien. Muchas felicidades para ti. Entonces les pido. Hoy no puse las suscripciones obligatorias. Hoy no los puse porque no me iba a dar tiempo configurarlo. Pero igual les voy a pedir a todos que se suscriban, que dejen su like. El like se da así. Déjenme ver, se los enseño. Se los muestro aquí en pantalla. Aquí. Le van a dar doble clic a la pantalla. Doble clic y ahí se agrega el like. ¿Ya vieron? Perfecto. Ahí está. Ok. Creo que lo voy a dejar hasta ahora, hasta ahorita. Creo que ha sido bastante productiva la directa. Cuídense mucho. Un abrazo. Les voy a poner a todos los vayameses. Que estén por aquí, que vengan más tarde, que vengan al nuevo. Les voy a poner las seis estrofas del himno de Bayamo, la vayamesa, del himno nacional de Cuba para que entiendan de qué va esto, de qué va la lucha. No es para que se sigan fiestando, para que se sigan vacilando con su propia desgracia. No es momento de estar festejando absolutamente nada. Es el momento de estar en la calle combatiendo contra una dictadura, contra el Partido Comunista de Cuba. Les voy a poner el himno, los voy leyendo poco a poco y ya luego entonces cierro la directa. Se lo agradezco muchísimo. Gracias por haber estado, gracias por llegar, gracias por quedarse, gracias por todo. Nos vemos pronto, mañana en la noche, Dios mediante. Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Oh, yeah. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Es vivir, de la frente a los labios unidos, el nariz es luchar, el solero, para enalmas, la gente es poder. Es vivir, de la frente a los labios unidos, el nariz es luchar, el solero, para enalmas, la gente es poder. Es vivir, de la frente a los labios unidos, el nariz es luchar, el solero, para enalmas, la gente es poder. Es vivir, de la frente a los labios unidos, el nariz es luchar, el solero, para enalmas, la gente es poder. Es vivir, de la frente a los labios unidos, el solero, para enalmas, la gente es poder. Es vivir, de la frente a los labios unidos, el solero, para enalmas, la gente es poder. Es vivir, de la frente a los labios unidos, el solero, para enalmas, la gente es poder.